El tiempo llegó, tienes que decidir Ven, toma mi mano, es hora de escribir Que seguimos en progreso, en mi pueblo es por eso Seguimos avanzando y nunca en retroceso Y yo voto en la 2 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 Y es el tiempo de ir a votar No te vayas a equivocar La casilla del amor, la casilla de la paz En la 2 tienes que apuntar Y es el tiempo de ir a votar No te vayas a equivocar La casilla del amor, la casilla de la paz En la 2 tienes que apuntar Yo voto en la 2 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 Los pescadores, los productores, las maestras y también los conductores Los arquitectos, los comerciantes, los campesinos y también los estudiantes Mis vecinos, mis amigos, los abuelitos y también los jovencitos Todos unidos, hoy gritaremos Hoy voy a votar en la 2 Yo voto 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 en la 2 El pueblo alcalde decide Yo voto en la 2 Hoy yo voy a votar en la 2 Yo voto en la 2 El pueblo alcalde decide Yo voto en la 2 Hoy voy a votar en la 2 Vivo a tu lado